Gran partido de Martirena, se corrió toda la cancha, la verdad yo tampoco lo hubiera sacado ni a él la coro Romero Por lo tanto la pelota la tiene River, River para Tiago Aleto, Tiago Aleto y el centro y está en segundo gol 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 De River Y como dice su himno, que bomba, que bomba señores, que bomba acá River Plate Así, así lo demuestra en su juego, gran centro de Tiago Aleto y aparece la cabeza del número 23 Hablamos de Nicolás Sosa y nada que hacer para Sebastián Lentinelli Sebastián Sosa dice, River 1, Liverpool 0, 2 a 0 de la serie Y yo hoy estoy para adivinar, si juego al 5 de oro gano me parece, adiviné que Liverpool iba a salir atacando, que River Plate iba a estar atrás Y yo lo dije hace un rato, hay que buscar a Sosa, porque cuando arrancó el segundo tiempo, Sosa recibió una pelota en la izquierda Remató y pasó rozando el segundo palo, ahora la encuentra Sosa, la manda a guardar y gana River y pone la serie 2 a 0 Notable Sosa como pecador en el área Panorama complicado para el conjunto de arena azul, 20 minutos de la primera parte, 2 a 0 de la serie La pelota la tiene Liverpool, el centro al área, no llega a conectar nadie Jordi, remete al arco, la pelota rebota La pelota la recupera Liverpool en zona defensiva, la abre toda Sosa Sosa con el recién ingresado de 27, me dijiste El número 27 Jordi López Atención que sigue en el River y hasta el segundo si la hacen bien Sosa, 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 Gol, 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 Gol ¡Gooooool de Liverpool! ¡De River, quiero decir! ¡De River, de River, de River, de River! Gran contragolpe de Nicolás Sosa que esperó hasta el último momento para encarar al arqueiro y metérsela contra un palo. Gran remate de Sosa, gran corrida del Mojito que liquida la serie en el Centenario. ¡River! ¡River se mete en fase de grupos! ¡River 2! ¡Liverpool 0! ¡Serie 3 a 0! Y hoy se lleva todos los premios Sosa. Yo dije, busquen a Sosa, den una buena pelota al pie. Ahí se la dieron, arrancó de la mitad la cancha. Capó de 1, capó de 2, capó de 3. Le ganó la acuariada a un defensa que estaba perdido de Liverpool. Enganchó y definió frente a la desesperante salida del arquero. La Entirelli la puso abajo contra el primer palo y Sosa le da la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana River.